Mordino Alcaliz ¡Arcaliz! ¡Sí, cañón! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Cortella! ¡Camaga! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Mamá! ¡Ya traje ahora! ¡Milazo! 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 ¡Paleta! Sí. Ok. Puedes escollar que hay enropa, oi ? A ver, si no ven por aquí ¿eh? Eh. Si no ven por aquí. Puedes escollar. Puedes escollar, que hay enropa. Si no ven por aquí, ¡eh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! Tengo un saltet ¡Me cago, no? Ya, ya! Mira, que te enxufo Mira, que te enxufo con la cámara ¡Ya! ¡Y el Señor! ¿Me voy a seguir el saltet? ¡Anda! ¡Vamos! 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 ¡Está allá de atrás! ¡Vamos a ver! Ok a ver... a ver aquí da el trombo A ver aquí... aún Y... ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! Ahora, tiramos para allá y vamos a buscar aquella pala. ¡Ah, claro, que hemos de creuar, ¿no? Sí, hemos entrado, así que lo ven por aquí, vale, ¿sí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tomi! ¡Muy bien! 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 El dioprofasor Raúl. Aquí 27. 30 lo que te he dicho. Pre-ride. Vale. El tio m'ha dit que estava millor de neu. També és cap a l'altra banda, tio, no sé. Vale. Iestus. Vámonos. 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 ¿A mí? ya ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Qué voz! ¡Por favor! ¡Tenete aquí! ¡No me voy! ¿Vale? ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡Quina sensación más buena! ¡Vuestra una trazada! ¡Vamos! ¡Vale, vale un perdón aquí, ¿no? ¡Sí! ¡Será una gran última bajada, ¿no? ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ven que para la izquierda? Bueno, ya baixo. Paro aquí. Y andan a capa aquí, ¿eh? Andan a capa a la esquerra, ¿eh? Y andan a capa a la izquierda. Tira a partir de dalt. Sí. ¿Hem barro a la final, aquest ha fotut? Sí. La idea es que sí. ¡Ah! Vale. ¿Vale? Sí. Sí. ¡Ah! 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 Y ahora sí, tú ya está, capa allá. ¡Ah! 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 ¡Ah!